Amigas, amigos, les habla Andrés Manuel López Obrador. Luego que juntos conseguimos el triunfo para cambiar al régimen corrupto, debemos seguir adelante, ahora desde el gobierno, hasta convertir en realidad la honestidad y la justicia. Como sabes, el antiguo régimen, el antiguo gobierno, no estaba hecho para ayudar al pueblo, sino para facilitar el saqueo en beneficio de unos cuantos. Un ejemplo es lo del huachicol, que se permitía desde arriba y significaba pérdidas oficializadas de 65 mil millones de pesos al año. Por eso estamos enfrentando este robo descarado a la nación, para que lo que ahorremos con esta medida y con otras de combate a la corrupción se utilice en programas de desarrollo, que haya trabajo y haya bienestar para nuestro pueblo. Ayúdanos apoyándonos en esta campaña de combate al huachicol, en el combate al huachicol de arriba para abajo, y en el combate a la corrupción y a la impunidad. Háblale a la gente, sobre todo háblale a quienes por necesidad apoyaban esos actos ilícitos. Hay que hablar con ellos y convencerlos de que ahora ya el gobierno no roba y que a nadie le va a faltar trabajo y bienestar. Hay que hablar mucho con la gente para que estas acciones corruptas que se llevaban a cabo se eliminen y no tengan ningún apoyo social. Que los corruptos, sean del gobierno o sean los traficantes de influencia de siempre, no tengan ningún apoyo, porque antes se dedicaban a robar y no perdían ni siquiera su respetabilidad. Ya eso se acabó. México necesita de un cambio verdadero, de una purificación en su vida pública. Hagamos realidad la cuarta transformación de la república. La primera transformación de la república. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscrí se ha salido!